Comenzamos presentando nuestra mesa para también hacer la presentación de nuestra nueva compañera a partir del día de hoy. ¿Qué tal, señor Ricardo Ná? Usted sí ya es un habitual de nuestra mesa. ¿Cómo le va? ¡Campo! A la UBA Marino y a nuestra nueva integrante. Ya van a saber quién es. Mire, cuénteme algo nuevo, Campo, que es algo que no sepamos en torno al tema de gol, el tema de selección Colombia. O sea, es que ese es un tema ya de vieja data, incluso ayer lo anticipábamos. Oye, este equipo lo mostró desde el primer partido. Es un tema que... Incluso nos llevó a analizar que es un problema del fútbol colombiano. Yo quisiera preguntar... No esta selección. Quisiera preguntar y quisiera, no sé, los estadígaros tal vez tengan ese dato y nos puedan ayudar. ¿Qué selección no tuvo ese problema en Colombia? O sea, lo habitual, lo normal, es que las selecciones Colombia tengan ese tipo de problema. O sea, siempre. Es una cosa repetitiva, históricamente está dentro del ADN. Todos sabemos, pues no vamos a descubrir ahora, pues que sin gol no vamos a clasificar en ninguna parte. Sin gol no vamos a ganar. Pues es obvio, eso acaba de su peso. Pero de verdad, ese es un tema que no es nuevo. Aquí hablamos cada tres días de lo mismo. Hablamos de la selección sub-17, la sub-20, la sub-20 y la preolímpica. Hablamos de la selección de mayores. Hablamos de una liga que ha tenido que traer goleadores ya listos para el retiro. Y no, no se retiren, espere que jueguen aquí otro poquito más, porque no tenemos quien la meta. Venga. O sea, yo creo, cuéntenme algo que no sepamos. Sí, Falcao fue un oasis en el desierto. En la historia de Selección Colombia, Falcao es un oasis. Y creo que nos malacostumbramos en el último tiempo a ese goleador. Pero es que es ese goleador más importante de la historia de nuestro país. Falcao es el más importante de nuestros goleadores, históricamente hablando. Pero cuando uno ve las cifras de Falcao con Selección Colombia, pues tiene que concluir que tampoco es que tengamos el súper requete goleador con Falcao. Nunca lo tuvimos. Esa es una realidad. Digamos que estuvo como dos años mal con el tema de la lesión. Yo creo que ahí él mermó su continuidad goleadora en Selección. Pero con la cifra nadie pelea. La cifra y el promedio es que Falcao marcó dos goles en promedio con Selección Colombia en su carrera. Es más, Luis Suárez es contemporáneo con Falcao, ¿no? Sí, pero... Pues no voy a meter a Messi, no voy a acertar. Pero Luis Suárez tiene el doble de goles. Exacto, allá iba. Luis Suárez es contemporáneo con Falcao. Si uno, Sergio, los pone mano a mano en el fútbol europeo, los dos son muy respetados goleadores. Marcaron una época, uno en el Liverpool, el otro en el Barça. ¿Sí o no? Sí. O sea, son dos señores goleadores. Ahora, Luis Suárez creo que en realidad dobla Falcao con el tema de los goles en Selección. ¿Qué tal, Sergio? Muy bien, Campo, Ricardo, Marino, Hugo y un saludo muy especial para nuestra nueva integrante. Bueno, Campito ahorita la va a presentar y amable excelente. Sí, está claro en cuanto a los datos, a las estadísticas. Hacía la comparación entre Falcao y Luis Suárez y sí, Suárez a nivel de selección lo dobla en goles. No sé en cantidad de partido esto y lo otro, pero está clarísimo eso. Y también a nivel de clubes tiene muchos más goles que Falcao. Entonces hablamos de dos goleadores contemporáneos. Uno con mayor continuidad al no haber sufrido las lesiones que marginaron por mucho tiempo a Falcao. Pero esa es la realidad. Y con respecto a la actuación de la Selección Colombia Sub-20, y bueno, es lo que venimos viendo. No hay goleador, pero no solamente un goleador, que eso está claro, sino que tampoco hay alguien que termine o finalice las jugadas. Colombia llegó, tuvo algunas ocasiones, pero falta de contundencia. Muchas veces también falta de fundamentación, falta de fundamentación técnica. Y yo entiendo que muchos dirán, no, pero es que son unos jóvenes que todavía no están. Pero vos mirás otras selecciones y están mejor fundamentados. Sergio, usted toca un punto esencial en torno a la diferencia de los dos equipos ayer. O sea, la selección de Uruguay, usted la veía ya como una selección madura, jugadores fundamentados, técnicamente ricos. A los de nosotros todavía la pelota les pega y la rebota. Total, hasta en el control. Y si vos no controla una pelota, difícilmente puedas definir o difícilmente puedas hacer un mejor pase. Entonces yo creo que ahí está la preocupación o tendría que estar, ocuparnos, ¿no? En ese trabajo. Yo veo que muchas veces se entran y todos quedan... Los centros son malísimos. Son malísimos. Más allá de que no... Con todo respeto. Sí. Con todo respeto y espero no abrir susceptibilidades, los centros de las 20 son malísimos. Pero son cosas para corregir, mejorar. Exacto, que se entienda como una crítica negativa. Aquí no estamos destruyendo a nadie ni queremos destruir a nadie. Por el contrario, queremos ver cosas en las que tenemos que mejorar. Por supuesto. Hay que trabajar más. Claro, hay que trabajar más. Y lo que tienen que trabajar estos muchachos, los cuerpos técnicos y las selecciones venideras, que yo creo que es mucho más importante. Por eso yo tanto, y yo recalco esto, a mí me da pena y me duele cuando voy a un campo de fútbol aficionado y en vez de insistirle a un muchacho, como para bien una pelota, le están diciendo, párese 4, 2, 3, 1, no sé qué. Venga, enséñenle a parar por primero la pelota, viejo. Sí. Bueno, y para el que no lo sabe, Ricardo, habitualmente va a estos sitios, pero tienes un hijo que juega fútbol, ¿no? Sí. En esas categorías. Más allá del déficit de gol, que lo entendemos y lo hemos analizado hace rato, está el déficit de fundamentación. Entonces ahí, la verdad que se hace mucho más difícil. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Su análisis, digamos que corto en la introducción para también saludar a Marino y hacer la presentación de nuestra... Se van a enamorar de nuestra nueva integrante. Es lo único que les digo. Hugo. Sí. Yo me enamoré hace ya como 10 años. Un abrazo, muchachos. Qué alegría que estemos reunidos otra vez. A la amable teleaudiencia, igual de aburridos como ustedes. Yo hice unos análisis mirando videos, en fin, de eso vamos a hablar ahorita con toda seguridad y yo creo que nosotros nos hemos centrado tanto en que es el número 9 y el goleador y el número 9 y resulta ser que más que eso es una concepción de cómo estamos montando el fútbol. Más que eso es una concepción de cómo estamos desarrollando a los nuevos jugadores para que sean diferentes a los anteriores y no se ha podido. Si tú tienes un 9 que no te hace gol, ajá, y el Díaz que sí los anota y el Sinisterra que sí los anota, ¿verdad? Y el Baloyes en Argentina que sí los anota jugando por los extremos. O el Casemiro que desde la primera línea de pronto llega y te hace un gol, patea en la media distancia, va, cabecea, el golazo de Barrio, ¿se acuerdan? Recientemente, o el de Puerta, recientemente. Es que nosotros hemos condenado al número 9 a que nos dé todos los resultados. Y yo creo que partir de esa premisa nos ha llevado a cometer el error que estamos pagando hoy día. Tal cual. Hugo toca varios temas que va a ser muy interesante desarrollar en el transcurso del programa. Bueno, Marino, un abrazo. Buena victoria de América y la sub-20 que, por lo menos ayer, quedó en deuda, ¿no? ¿Qué tal, Campo? ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, compañera? ¿Qué tal, Tito? ¿Qué tal, televidente? Mucho gusto, complacido. Bueno, comencemos por el tema de los goleadores. Históricamente, este país, los únicos goleadores que ha tenido han sido los políticos. Nos marcan cada gol, joder. Y en cuanto a la América, ayer fue una máquina de jugar al fútbol frente a Orión Magdalena. Pero quedan muchos caminos por recorrer. Sí, pero América, de todas maneras, dio un paso, por lo menos, en cuanto al, incluso hasta el gusto futbolístico de sus hinchas. Bueno, hemos anunciado que tenemos nueva integrante. Vamos a la presentación de esa nueva integrante para que usted la conozca, para que usted la identifique. Hace parte de la familia Winsports. Y ya venimos con sus conceptos y dándole la bienvenida a ella. Una nueva cara se suma al panel de conexión. La bella y talentosa Vanessa Palacio llega a reforzar la experimentada mesa del programa más visto de nuestra señal. Las tardes estarán acompañadas del conocimiento, profesionalismo y, por supuesto, del mejor análisis deportivo que solo ella puede ofrecer. Antioquia ya cuenta de nuevo con su representante y nosotros con la información de primera mano, los invitados y el concepto claro que esta plaza amerita. Los mejores deseos, éxitos y bienvenida a este equipo controversial, pero acogedor como ninguno. Una persona espectacular, siempre con una sonrisa, una compañera de viaje espectacular, siempre con un buen plan. Y en horario para que uno no llegue tarde a los programas. Pero una compañera de viaje espectacular y una gran profesional que nos acompaña a partir de hoy. Vale, bienvenida con nosotros aquí a Conexión. Ay, Campo, qué alegría saludarlos por fin. Ya esta convocatoria se me estaba como alargando mucho. Esta pretemporada que es bastante larga. Un abrazo también para el goleador, para Richie, para Hugo, para Marino y para todos los televidentes que hasta ahora están conectados con Conexión. Pues yo muy feliz de hacer parte de esta mesa. Un abrazo también a Tito que se siga recuperando y a Carlitos que también sé que hace parte de todo este equipo. Y la verdad, muy complacida por esta invitación, como les decía, por esta convocatoria. Y a disfrutar de esto que nos gusta tanto, hablar de nuestro fútbol, hablar de todo lo que sucede alrededor en nuestro país, también con nuestras elecciones. Así que no, aquí ya estoy preparada y lista. Mientras ustedes iban hablando, yo era como, sí, también quiero hablar, quiero opinar, cuándo me van a dar el paso. Pero no, muy contenta de verdad y espero que esta experiencia y este paso por Conexión sea muy enriquecedor. Tanto pues para mí y para las personas que nos ven. Que lo disfruten porque eso es lo más importante. Bueno, la pantalla de Conexión es suya. Denos su concepto de la selección. Ya que la hicimos esperar tanto. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Usted sí me centró bien, usted sí me centró bien, no como nuestros jugadores. Pero bueno, ¿qué podemos decir de esta selección Colombia? La verdad, hay cosas positivas. A mí me encanta el carácter de estos jugadores. El carácter sí lo tengo que referenciar. Y yo cuando empecé a ver esta selección en los primeros partidos, yo pensaba como en esos jugadores, en esos amiguitos del barrio, en la cancha de la floresta, cuando uno hacía los picaditos y uno veía esas ganas de jugar que mucho tendrán que aprenderle los jugadores de la selección mayor. Al menos esa garra, esa entrega que le meten. Pero claro, aparecen los temas de fundamentación que muy bien señalaba el goleador Sergio Galván Rey, porque sí falta mucha fundamentación en estos jugadores. Y volver a entender el juego como lo es, como esas ganas de jugar, pero también entendiéndolo bien en el terreno de juego, porque sí falta mucho. En la parte técnica se ven nuestros jugadores todavía que les falta bastante, con muchas falencias y muchas limitantes. El tema del gol, pues también como lo decía Richie, no es nada nuevo. La verdad, Colombia tiene opciones, tiene posibilidades, pero en ese último cuarto de cancha, pues la verdad, estamos fallando en eso. No sé si es que este fútbol moderno obliga a que nuestros jugadores tengan muchísimas responsabilidades en el terreno, que tengan que tener muchos roles. Y no sé si desde los... Ahí vamos a entrar en otro rol, ya en la desesperación, digámoslo así. Para ir con Hugo, bueno, goles, 1-0 ganó la selección de Uruguay, tuvo un poco de mayor posesión Colombia. 24 remates de Colombia, 17 de Uruguay, tan solo 7 de esos 24 fueron a puerta, 5 de los 17, más efectiva la selección uruguaya. Las salvadas del portero, 3 de Uruguay, 8 del portero Marquinez de Colombia, pases completados, 282 de Colombia, 207 de Uruguay. Usted también tocó el tema de la fundamentación como un aspecto básico y primordial, a la hora no solamente de definir, sino también de jugar y encarar los partidos. Sí, totalmente. Es que de verdad, yo tengo la misma desazón de ustedes, y me imagino que anoche terminaron igual. Sí, nosotros tratamos de proteger a los muchachos, tratamos de que la selección colombiana de mayores goce de un buen entorno. Todo eso que tratamos de hacer para ir a un mundial, etcétera, pero estamos ya hoy frente a una realidad que ya nos está gritando. Es decir, nosotros hemos reinventado el fútbol para que solamente sea el número 9 el que lleve la responsabilidad de hacer los goles. Y ese tema sabemos que no es así. El fútbol lo juega 11 jugadores, y tiene que gestarlo los 11 jugadores, incluyendo el arquero, porque el arquero hoy pesa más que nunca. Si sabe sacar el balón, si sabe sacar rápido, si sabe sacar largo, si sabe sacar a los costados, etcétera. Si sabe ganar los manos a manos cuando se presenten. Todo eso influye también en el desarrollo del juego. Pero nosotros estamos viendo que nuestros volantes son para construir el juego, simplemente. El volante no tiene la obligación de patear al arco, no tiene la obligación de hacer goles, sino llevarle allá al pobre hombre, que como hemos visto, tanto en las selecciones de mayores como menores, tiene que salir de allá, de su zona de influencia, venir hasta acá a ver si por lo menos le llega un balón y salir corriendo después 60 metros, como he dicho varias veces aquí. Y eso lo hemos visto en Falcao, en Borja, en todos. Y en la selección menor también lo hemos visto en todos los que han ocupado ahí ese cargo. Entonces, para mí, el tema es mucho más profundo. Y este es un tema que tienen que tocar necesariamente los técnicos, los a dirigencia, los dueños de los equipos, en las ligas. Tenemos que cambiar ese microchip. ¿Por qué? ¿Por qué en Europa Díaz hace gol, Sinisterra hace gol, Baloyes en Argentina hace gol, que juegan por las bandas? Porque ese es el pan diario de ellos cada día. Ese es el microchip de ellos. Pero cuando vienen acá, ya hay otra concepción, ya hay otras órdenes, ya hay otra forma de hacer las cosas, y se vuelven estériles. Yo creo que debemos dejar... Échale toda la culpa a los nueve, échémosela de una vez. Pero lo que nos está pasando es mucho más profundo que eso. Pero, hablando del tema de Luis Díaz, que tal vez es el joven de mayor evolución en el último tiempo en el fútbol colombiano, yo recuerdo que una de las grandes críticas que se le hacía Luis Díaz de Junior era su falta de definición. Porque Luis Díaz tenía una gran facilidad para pisar el área, para llegar a las cercanías del portero, siendo extremo, partiendo desde la izquierda. Él en su movimiento tenía, Marino, una gran facilidad para llegar a posiciones de gol y no marcaba tantos goles. Un tema que, desde que él dio el salto a Europa, ha mejorado ostensiblemente. Sí, señor, permítame una pequeña bienvenida a nuestra querida compañera. Vanessa, talento y belleza. Llegas a conexión con la mejor información, Pablo Neruda. Bueno, mira, inquieto por ese tema porque esto no es nuevo. Esto no es sorpresivo. Hace algún tiempo, hace algún tiempo le dediqué casi un año a investigar sobre ese tema. Gracias por hacerlo, Rey. Y estuve viendo el trabajo de la Sarmiento, estuve viendo el trabajo de la América, del Cali y de varios equipos en Colombia. En Brasil estuve viendo lo que hacen en la Gavia, allá de Flamengo. Por allá por Argentina, me fui por allá a la Paternal, estuve en Casa Amarilla, estuve en Buceo, allá en Montevideo. Y les digo, honestamente, vi que por allá los técnicos hacen exactamente lo mismo que hacen los técnicos nuestros. No hacen nada diferente, no hacen nada distinto, queridos. Y las recomendaciones son iguales, suéltela, toquemos de primera, desmárquese, es igualito todo. Y sigue siendo igual todos los días. Pero allá les entra, acá no les entra. Primer problema, falta de personalidad del jugador nuestro. Segundo, no saben parar una pelota o controlar el balón. Y la peor de todas, teniendo dos uniformes diferentes, le entregan la pelota al del otro color. Joder. Vamos a escuchar al profe Cárdenas, que habló del tema de los delanteros. Yo creo que en la medida en que la pelota le llega a los nueves, podemos evaluarlos. El problema es cuando no hay esa progresión en el juego y no los dejamos de cara a la portería. Los dos han tenido situaciones, en algunas son pocas, donde no han tenido la tranquilidad para tomar la mejor decisión. Pero después de ahí, los dos los conocemos y sabemos sin duda alguna lo que van a dar. Cárdenas tiene el problema, digamos que es identificado en el juego. Es que al nueve no le gana, no le llega. Al nueve no le llega. Y entonces, si le llegan poquitas, pues va a tener pocas oportunidades de marcar. Pero es que a los nueve nuestros sí les ha llegado la pelota. Me preocupa, es lo que dice. No tanto, pero sí les llega. Y ahora te digo por qué. Es verdad. O sea, a los nueve nuestros sí les ha llegado la pelota. Entonces, muchas veces decimos, oiga, pero es que este ni le llega, ¿no? Es que ni se le arrima por allá la pelota, ¿no? A los nueve nuestros sí les ha llegado la pelota. No podemos decir que son diez opciones por partido, pero sí dos o tres, ¿no? Dos o tres, para que por lo menos marquen una diferencia. En torneos tan difíciles, tan complejos, de alta competencia como este, un gol te salva, un gol te cambia toda la historia. Pero los nueve nuestros hasta ahora no han podido aportar y no han ayudado a cambiar esa historia. Entonces, yo sí siento que debe haber una preocupación enorme en el técnico. Y lo está manifestando. Manifestando, no han tenido la tranquilidad para poder definir. Y yo creo que parte de eso hay que trabajarlo. Yo no sé si es que los delanteros nuestros tienen un peso mayor, la responsabilidad, el tema psicológico, no sé. Pero la verdad es un tema muy complejo. A los nueve nuestros de este torneo sí les ha llegado la pelota. No es que no les llegue la pelota. No, les llega, pero les pica, les rebota, no definen, se dan la vuelta, se demoran el segundo más que se tienen que demorar. Bueno. Sí, Marino. Es que no es, házeme un gol por partido. Házeme un gol en cinco partidos siquiera, hombre. No, yo decía que más allá de la preocupación, me parece que el tema de ocuparse de algo, porque si uno escucha lo que dijo el profe Cárdenas, yo me ocuparía de, bueno, ¿por qué no le está llegando la pelota a los delanteros? Queremos resolver individualmente, no hay una idea clara de lo que estamos jugando, ¿sí? Porque más allá del momento que viva el nueve o los nueve, pareciera con la respuesta del profe, es como que el equipo no ha engranado, digamos, no está aceitadito. O sea, la preocupación de todos es la definición. Sí. Él en su declaración post partido, dale que la preocupación de él no es la definición, sino la generación de juego. Claro, que a veces no le llega, y después aclara que sí, le llegó un par de veces, pero que no tuvieron la tranquilidad. Pero guarda que lo que él dice, yo me ocuparía mucho más. ¿Y por qué no le llega al nueve tanto? ¿O porque el nueve no se muestra? ¿Por qué no es alternativa en los pases cuando traen sus compañeros? ¿O porque no hay un juego claro, identificado? No sabemos a qué jugamos. ¿Cuántas posibilidades le tienen que generar al nueve para que el nueve la meta? No, no. Sí, pero guarda que no hablamos de un nueve, hablamos de cuántos nueve han pasado. Volver a aquel fútbol pícaro, ¿se acuerda? El de Wilinton Cortés, el del pibe. El jugar así, el sentir el rival que hay uno, dos o tres jugadores que juegan así, lo disminuye con toda seguridad. Nosotros hace mucho rato que hemos olvidado esa picardía, ese ganar los duelos, esa gambeta, por ejemplo. Hace mucho rato que no vemos eso. Y eso formaba parte de nuestro ADN. Estaba mirando los pases, 370 y pico de pases, 356, de los cuales llegaron a buen puerto, los que no llegaron fueron 74. Pero, ¿qué clase de pases es? El de 30 centímetros, el de 40 centímetros, el de regresar el balón, el de tirarlo al costado. Porque también tenemos que mirar esas cosas. A mí me da la impresión que de las cosas que nosotros tenemos que mejorar también es la rapidez en la salida. Y para poder ser rápido en la salida, tienes que tener precisión en los pases, tienes que tener una buena técnica para transportar el balón sin tener la cabeza agachada. Es decir, hay una cantidad de ítems que llevan a que tú tomes a un jugador joven y lo vayas perfeccionando. Pero yo creo que nosotros, en la esencia nuestra, hemos perdido muchas cosas que antes nos daban un plus. ¿Verdad? El ganar los manos a manos, el tema de las gambetas, el tema del fútbol bien jugado, bien tratado, pero productivo. Yo creo que hemos perdido... Hemos perdido la brújula hace rato. Por eso yo digo que este tema, más que si llegamos, si no llegamos, si metemos el gol o no metemos, es mucho más profundo. Y a mí no me gusta decir esto, pero ojalá sirva de algo, a ver si reúnen a los técnicos, a ver si alguien le pone el cascabel al gato, porque si no vamos a seguir sufriendo. Claro, ¿y sabe por qué se nota tanto? Porque al frente ayer había un equipo que tenía unas virtudes enormes, con unos jugadores, o sea, maduros, hechos... Una pausa distinta cuando tenía la pelota. Sí, con una condición técnica... Personalidad, viejo. Cuando usted va a bailar, exacto, y cuando usted va a bailar y al frente hay un baile, o sea, usted se encuentra, de pronto usted tiene habilidades para bailar, pero al frente está de un profesional, pues se nota mucho que todavía a usted le falta demasiado. Entonces yo creo que ayer se notó en ese aspecto que a Colombia le falta demasiado viendo lo que hacía, por ejemplo, cada uno de los jugadores de Uruguay. Es que era realmente la diferencia. En ese sentido, fue muy grande. Sí, Marino, para irnos a la pausa. Ahora, Tito, y aquí acudo a Sergio Alejandro Galván Rey, que fue quien jugó el jugador de una cancha. Fue un gran profesional de esto. Hermano, El jugador a los 18, a los 19... Que le mande el cheque el primer mes al goleador. ...ya está formado. Ah, seguramente, seguramente la experiencia la va a adquirir con los partidos y va a madurar en muchas cosas, pero ya futbolísticamente es lo que es a los 18, a los 19, a los 20. Dejémonos de vainas. Claro que está muy pelado, que tiene que aprender no sé qué vaina, que tiene que aprender no sé qué otra. No, ese jugador ya está formado. A los 18, 19 y 20. Ya, tener que... Sí. Es que Marino toca un tema clave, porque en la... Sobre todo en la Selección Sub-20... Por eso genera esa sensación, Marino. Sí, por eso deja esa sensación. De que por qué a esta edad, si ya deben de estar fundamentados, no lo hacen. Y ahí creo que todos hemos fallado la visión. Y creo que ha sido un error en los últimos 25, 30 años en el análisis de las Selecciones Sub-20. Todo el análisis de Selecciones Sub-20, recuerdo, en los últimos 25 años, se hace sobre el entrenador de la Sub-20. Entonces, Eduardo Lara era rosquero, entonces, Pizzi Restrepo era defensivo, entonces, Reinaldo Rueda no hizo una buena selección. Y mire los técnicos que estoy hablando, todos vigentes, y se les critica que a Arturo Reyes es que o me cae mal o no me gusta cómo juega el equipo. Pero siempre se ha fijado el análisis de las divisiones menores del fútbol colombiano en la Sub-20. Y eso creo que ha sido un error en los últimos 25, 30 años. Resulta que el técnico de la Sub-20, como decía Marino y como lo decía Sergio, es un seleccionador. Se supo que él ya no tiene tanto tiempo para trabajar. Tiene incluso hoy oportunidades de hacer partidos. ¿Pero qué? Una semana de trabajo cada dos, tres meses o en medio de un campeonato. Pero la verdad le pasa lo mismo que al de la Mayor. Tienen poco tiempo de trabajo. Entonces, al entrenador de la Sub-20 le toca ser un seleccionador de lo mejor que hay en la categoría. Pero es que lo mejor que hay en la categoría se trabaja en los clubes, no en la selección. Entonces, la mirada, claro, entonces la mirada sobre es que no estamos entrando bien, es que no estamos definiendo, es que nos hace falta fundamentación, no se puede mirar en la selección. Se tiene que mirar en los equipos, que son los que trabajan día a día, y en las ligas, y en los demás campeonatos, que son los que trabajan día a día. Ahora, el técnico de la Sub-20 sí tiene que tener muy claro dónde están las mejores canteras para el seleccionarlo mejor. Que eso es distinto a exigirle. No, es que me los tienes que mejorar tú, y es que me los tienes que llevar tú, y es que le tienes que enseñar a definir tú. No, eso se tiene que hacer en los clubes. A eso iba. Entonces, pregunto, el problema es no solo de selección, sino absolutamente generalizado. Del fútbol colombiano. ¿Por qué? Porque entonces habría que preguntarle al técnico, venga, es que no había jugadores con fundamentación para poder tener a la selección. Yo le digo algo, todos tenemos claro de que una de las grandes canteras hoy del fútbol colombiano es el Barranquilla Fútbol Club, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Sí, claro. Caraballo es el jugador más joven que ha ascendido el Barranquilla Fútbol Club. Se supone que es el mejor de la categoría. Y mire lo que está pasando con el mejor de la categoría. Por lo menos a nivel de equipos de segunda división. Yo creo que la mirada la tenemos que poner hacia los clubes y cómo están trabajando. Pero bueno, seguimos desarrollando el tema después de la pausa. Vamos a pasar a hablar del tema del América de Cali, que es un equipo del cual no hemos hablado mucho y creo que la ocasión y la victoria de ayer amerita hablar del América, de sus refuerzos y para lo que está América. Pero no sé si les queda algo por decir del tema sub-20. No, yo siento que la formación de los jugadores tiene que ser integral. O sea, los jugadores les tienen que enseñar cultura táctica. Es necesario que los jugadores sepan y vayan creciendo con esa idea de los esquemas, de cómo pararse en el campo, de cómo moverse. Eso es absolutamente necesario. Pero también de la mano hay que ir formando a los jugadores en el aspecto mental, que es muy importante y por hoy físico, psicológico, pero la fundamentación es clave. O sea, si esa cosa falla, el resto no va a poder desarrollarse plenamente. Sí, para sumar ya todo lo que dijimos sería ocuparnos, ¿no? Un poco más de entender el juego más allá del resultado, más allá de la performance física, atlética. Creo que hoy por hoy por lo que vemos, no digo que sea absoluto, pero por mucho de lo que vemos en nuestra liga y en esta selección, pareciera que se ha dejado un poquito de lado el aspecto fundamentación, el aspecto de entender el juego, el aspecto de los movimientos que hay que hacer en los últimos metros y mientras yo tenga jugadores que me corran todo el partido, pero, pero bueno, que sepan también correr la cancha, que sepan brindarse para 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 el juego colectivo, creo que por ahí puede estar la solución o el mejoramiento. Sí, un consejito para los técnicos de las inferiores, hay un afán por demostrar que los técnicos están actualizados o no en cuanto al vocabulario y en cuanto al manejo de esquemas, yo les digo algo, el técnico de inferiores que hoy vuelva a lo básico que es la formación y no el afán de demostrar que él sabe, porque hoy todos tenemos acceso a la información, la diferencia está entre si decidimos hablar de una manera o hablar de otra, algo que todos tenemos la posibilidad de leer, todos tenemos acceso a la información hoy, no es como antes que hay que esperar que venga el gráfico en el vuelo de Buenos Aires o hay que esperar que venga el amigo de Madrid, hoy todos tenemos acceso a la misma información, el técnico de inferiores que vuelva a las bases y comience a enseñar del juego de fútbol sin el afán de querer demostrar que él sabe de táctica y estrategia, se convierte, sí, se convierte en el técnico más importante de inferiores del país en menos de un año. Marino. Sí, yo anoto lo siguiente ahí como colofón en esta parte y lo voy a considerar, eso es de mis compañeros, el jugador de fútbol tiene que ver mucho fútbol, así de sencillo. También. Y me dirá Sergio Alejandro Galván si veía o no veía fútbol cuando era jugador, tiene que ver mucho fútbol, lo que se aprende viendo a las grandes figuras del fútbol es impresionante, mucho más de lo que te dice el técnico allá y tristemente un porcentaje muy alto de los jugadores jamás ven fútbol, jamás ven fútbol, increíble. Eso es cierto. Bueno Marino, buena victoria de la América ayer. Hombre, una victoria contundente, ahora no habla de faltar, ¿no? Ah, pero le ganó a la Unión, que no sé qué vaina, que lo otro, le ganó viejo, yo veo que el Real Madrid, Barcelona, golea por allá a la vez, qué sé yo, al Granada, un equipo de esos, hermano, y no salen con ese cuento, ponderan los tres goles de Cristiano, los tres goles del otro, los tres de allá, no, aquí ya, no, que no hubo rival que América jugó solo, hombre, hay que ganar los partidos y el otro es un equipo, bueno, si no es tan importante como hace poco tiempo, eso no es problema de América, América eso es lo que tenía que hacer, además hombre, te quiero decir, hay que reconocerlo, aquí el boom de la llegada, no era para menos de Juan Fernando Quintero, opacó la llegada de Darwin al equipo americano, y caramba, ese jugador, anoche, tuvo un fútbol espléndido, bueno, y ya vimos el tiro libre de Falke, y los refuerzos han sido muy buenos, es un equipo que va a funcionar, ¿me entiendes? No desde los nombres, sino desde los hombres. A mí este penal me sigue dejando dudas, pero bueno, el VAR lo analizó y señaló que la mano estaba en la línea, pero a mí me parece que la mano está por delante de la línea. A mí me gustaría, Marino, porque en las partes que tuvimos la posibilidad de ver y de presentar incluso ayer, lo de Carlos Darwin Quintero me llamó mucho la atención porque lo vimos jugando más por dentro, siempre, históricamente, jugó más por banda, desequilibrante, la gambeta, la velocidad y tal, pero ahora lo vemos jugando más por dentro. Es lo que tiene que hacer el veterano, viejo. El veterano que sabe con la pelota se va retrasando, mira cómo terminó jugando, cómo terminó jugando Willington Ortiz, casi que de volante, detrás del nueve. El jugador que tiene condición futbolística y en un momento jugó por la banda o fue goleador, se retrasa un poco, se retrasa un poco y desde ahí hace maravillas. Y mira, por ejemplo, que si algo le criticábamos a Darwin en su gran momento, en su juventud, era que no entregaba esa bendita pelota. Hoy en día, lo primero que hace es entregar, filtrando balones y sirviendo para el equipo. Esa es parte de la experiencia, me parece a mí. Vanessa, ya hace falta en esta América Adrián Ramos. Falca, Adrián Ramos, Carlos Darwin y el nueve para emocionarse. Sí, sí. O sea, imagínese el combo, cómo sería esa ofensiva de la América. A mí lo que me ha impresionado es cómo rápidamente, sí, sabemos todas las condiciones que tiene Carlos Darwin Pintero porque para mí es extraordinario esos jugadores encaradores pero que además saben con el balón y definen tanto que nos gustan los jugadores así y sobre todo pensaba en él ahorita que estábamos hablando de nuestra selección Colombia. Él también hizo parte de una sub-20 cuando jugaba con Pino y que tampoco les fue muy bien, no lograron clasificar en esa época al Mundial, pero es un jugador que se está entendiendo muy bien con Falca y eso es algo, digamos que para mí, llamativo porque además todavía el mismo jugador reconoce que no está en su máximo físicamente, que su último partido había sido en octubre, un partido oficial y ha tenido todo este tiempo para ponerse a punto, o sea que todavía ni siquiera vamos a ver ese Carlos Darwin Pintero que él espera estar listo, pero él también hoy lo escuchaba en algunas declaraciones y decía que calma, que porque este partido le salió bien, puede que a otros no le salga como ellos esperan, pero yo me imagino que con Adrián Ramos, la inteligencia de Adrián Ramos, el liderazgo de Adrián Ramos, la revulsividad de Carlos Darwin y sobre todo lo que hablábamos ahorita de la picardía, para mí es un jugador pícaro, que sí, el profe Guimarães me imagino que le tiene sus funciones y le dice, así vamos a jugar, estas van a ser tus funciones, pero que perfectamente, según la lectura del partido y su inteligencia, él felizmente puede estar un poco más libre y tener así esa toma de decisiones y no solamente hacerlo, sino también ser el que reparte y para mí esta faceta de Carlos Darwin Quintero me parece maravillosa. Escuchemos al técnico Guimarães. La única temporada en donde no hemos podido tener el volumen de goles fue la anterior, o sea, en el 2019 acá con la estrella 14 fuimos, quedamos un gol atrás de Atlético Nacional cuando trabajamos en la otra acera fuimos también el equipo más goleador así que eso para mí lo que pasa es que a veces te etiquetan y entonces ahí ya quitarte la etiqueta es complicado. Tiene razón Guimarães porque él se lo ha etiquetado a veces de un fútbol más conservador Hugo pero en este equipo con Falke, Carlos Darwin, Sarmiento, cuando vuelva Adrián con Suárez lo que tiene es para jugar y sobre todo el lateral derecho que está poniendo que es Mena Mena es un extremo retrasado entonces tiene abundancia también para atacar sí me hace recordar algunos equipos en el fútbol nuestro de antes en el que había jugadores especializados en defender y los jugadores especializados en atacar porque el América que está haciendo ahora un 3-4 anoche por ejemplo Carlos Darwin Quintero no tuvo necesidad de pasar a su propio terreno para recuperar un balón o no recuperarlo es posible por lo que vimos anoche que no sea una tarea de él sino del 3-4 defensivo que ellos que ellos arman de manera que su zona de influencia por la edad como decían algunos de los compañeros sobre el estado físico es que juegue dentro de su propio terreno ¿verdad? en el centro efectivamente como lo dijo Ricardo entonces tú ves toda la influencia de él en el centro no tiene necesidad de tirarse una banda para recuperar un balón es posible que retroceda para tapar la salida del primer pase del equipo rival pero no necesariamente y al lado tiene a Falke que hace lo mismo pero él si tiene o por lo menos anoche tuvo la posibilidad de pasar de la media cancha unos 10-15 metros regularmente y Facundo Suárez que está en punta entonces esos 3 no tienen la imperiosa necesidad de ir a recuperar un balón sino que hacen la sombra como decimos nosotros recuperó el equipo por eso la salida rápida de ellos porque están más cerca de las 18 y ahora están más cerca del balón Carlos Darwin Iago Falke y Facundo Suárez entonces es parte de la idea de la lúdica como estabas diciendo Torita es parte de la concepción que tiene Guimarães de hacer un trabajo defensivo pero poner a sus hombres en punta más cerca de las 18 yardas para que su llegada sea más rápida también bueno ya el técnico nos ha mostrado que ha acomodado a Carlos Darwin por dentro y entonces cuando vuelva Adrián Ramos ¿dónde lo vamos a acomodar? para mí es 9 para mí es en punta con dos 9 ¿quién va a ser sacrificado? yo creo que es o es Suárez o es yo creo que es Suárez podrán jugar mirando cierto el momento del partido la situación a mí ese Facundo me encanta bueno es que Suárez sigo pisando fuerte marcó gol dejó una muy buena sensación y ahí por eso pregunto ¿a quién van a sacrificar? y hay dos jugadores que son claves para que el resto pueda atacar Leis y Paz pero mejor tener ese problema no es vistoso no, no, no claro no es vistoso es muy dinámico es un jugador que va te presiona te corrige si te corrige imagínese está portilla y para mí por lo menos en el arranque Leis es de los jugadores que más me ha sorprendido por la manera como termina sacrificándose él en función del equipo y defendiendo bien es que entendí viendo las características de los jugadores que tenés por delante de esos dos medios centro que puede ser portilla también seguramente lo va a ser portilla va a ser titular tenés que tener dos jugadores de mucho corte y de mucha recuperación porque si no quieras o no quieras esos jugadores que quizás son más de característica ofensiva por edad por lo que ellos sienten futbolísticamente tenés que hacer porque si no lo vas a tener que hacer que retroceder bastante y no creo que estén para eso entonces hasta ahora se ve bien ese aspecto pero igual lo digo tenés que tener dos hombres de mucho corte y recuperación en la cancha para poder jugar con los otros jugadores más adelante Carlos Darwin habló sobre el tema de la edad y esto dijo como tú lo dices la edad es un número tengo muchos años jugando tres años gracias a Dios sin lesiones y eso hace que tu rendimiento siempre esté a un buen nivel creo que la gente puede hablar yo simplemente voy a hacer lo que me corresponde dentro de la cancha y como hay partidos que te salen las cosas bien van a haber otros que no te van a salir tan bien Vanessa y él está demostrando que está bien no solamente físicamente yo estoy de acuerdo con Sergio no lo van a poner a hacer esos largos recorridos pero en el sector donde juega hacia adelante claro él tiene él tiene explosión y tiene cara de niño le pasa lo de Carlos Zapata oiga mire mire Marinos aquí lo estaba comentando Carlos Darwin llegó y llegó con la misma cara de cuando se fue colágeno realmente yo sí envidio a los negros porque no les pasa a los años y tenemos esa gran fortuna no les pasa mi harino ¿qué hacemos? nosotros tenemos esa fortuna a mí tampoco y soy muy blanco pero Vanessa los blancos tampoco pero Vanessa se acomodó se acomodó rápidamente hay que tener un buen termatólogo lo que pedía el equipo no pero rapidísimo lo que es la inteligencia lo que es también la personalidad esa palabra que también nos gusta tanto y es que también pensamos en Adrián Ramos y es que este equipo no solamente se va a fortalecer en juego sino también desde el liderazgo porque van a tener líderes positivos si uno mira a un jugador como Adrián Ramos no solamente lo que le imprime en el terreno de juego y lo que le da tranquilidad un poco de calma a sus compañeros en la toma de decisiones en ese liderazgo sino también lo mismo Carlos Darwin Quintero que le va a poner ese poquito de picante pero a mí me impresiona ese dato que él dio tres años sin ninguna lesión es porque es un jugador que sabe medirse muy bien conoce muy bien su cuerpo es un jugador que me imagino que se exige en entrenamiento como debe de ser pero eso nos habla de jugadores disciplinados porque lo mismo es Adrián Ramos que son jugadores que tienen una buena cantidad de años pero que además se cuidan que son jugadores que están comprometidos con su profesión y ahí voy con Richie es que ser futbolista tiene que ser algo integral no solamente tenemos que pensar en el aspecto del juego en cancha sino también todo lo que eso abarca para ser un futbolista que pueda rendir mucho tiempo y volver al fútbol colombiano como protagonista y no como un elefante oiga Marino y al final y ese muchacho siempre es titular en México sí y en Estados Unidos también en México y en Estados Unidos siempre es titular siempre es titular y él es un jugador rendidor es un jugador rendidor mientras esté sano es un jugador rendidor Marino valió la pena la espera por Falke porque creo que el tramo final del año anterior y este arranque de campeonato estamos viendo lo mejor de Falke con la camiseta de la América sí a él nunca se le discutió su condición técnica eso nunca se discutió sino hermano que no aparecía se le encarnaba la uña del dedo grande le daba fiebre le daba tos le aparecía amitalitis bueno con esa novia también se enfermó todos los días que tiene ese muchacho pero ahí está el hombre y ahora le está aportando al equipo mucho 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 muy bien muy bien Marino ahora la pregunta que hay que hacerse es por qué no sé si lo hablamos al comienzo del programa por qué en el momento más más desesperanzador de Iago Falke don Tulio Gómez le firma un contrato vuelve y lo firma recuerdo cuando llegó Iago que se decía que venía o se decía no era real que venía de operación que venía de temas de lesión y demás él le costó trabajo a veces podía a veces no podía volvían y lo ponían bien etcétera pero a partir del año pasado creo de la parte final de la temporada y este arranque le ha dado toda la razón Marino a Tulio entonces la pregunta es esa ¿por qué lo firma? claro si no me engaño el tipo venía el tipo venía de jugar creo que un año hacía que no jugaba ¿me entiendes? por el tema de la lesión ahora ahí está el ojo del técnico y también de Tulio jugador que tiene gran condición hermano vamos a recuperarlo a ponerlo a punto y ya puesto a punto pues ya estamos viendo lo que Falke a mí el jugador que sabe con la pelota pero además que lo esperaron Marino claro y no tuvo suerte porque también hay que decirlo tuvo poca suerte cuando llegó a la América porque llegó se lesionó y volvió volvió y se lesionó que no sé o sea pasaron muchas cosas que no estaban dentro del presupuesto y que retardaron realmente la explosión de este jugador en el América pero yo creo que no había como dudas en torno a que era un buen jugador que llegaba con un muy buen pasado y que por eso había llegado efectivamente a la América está claro que su calidad técnica su calidad como jugador creo yo que no la discutíamos primero por su trayectoria pero también es cierto que su llegada no fue en las mejores condiciones físico-atléticas más allá de lo que hacía referencia Ricardo esas lesiones también son producto de la para y de no haber llegado a las mejores condiciones lo esperaron volvió y cuando volvió creo que se le pararon un dedo le rompieron una uña tuvo que estar un poco pero ¿sabe qué es clave? ¿sabe qué es clave? arrancar la temporada con el equipo o sea cuando usted llega o cuando usted se recupera esa mitad de temporada yo creo que es más complicado para algunos jugadores y con Osorio todo el mundo dice aló hermano y cuando encuentras un socio como Carlos Darwin Quintero que te da un respiro también y te hace brillar más es que no es lo mismo no es lo mismo cuando uno tiene al lado a un Carlos Darwin Quintero que además te complementa pero que además te hace lucir un poco más también yo me acuerdo que cuando llegó Falke fue como la contratación y yo veía que nada que jugaba y yo le preguntaba a mis compañeros y entonces ese gran jugador que llegó sí que sé que todos sabíamos de la técnica de su pasado pero ahí era cuando yo decía entonces el fútbol colombiano no se puede convertir en el cementerio de elefantes para un montón de jugadores que están llegando ya muy maduros y entonces qué va a pasar en nuestro fútbol y se le dio un tiempo se le dio espera y afortunadamente lo digo porque para mí ya Falke al menos en el último tramo del año anterior sí se le empezaron a notar cosas pero ya que este año comience así y sobre todo con esas esa sociedad esa pequeña sociedad con Carlos Darwin y con sus compañeros además que también se le ve me agrada muchísimo porque además también un aplauso a que lo aguantaron lo esperaron y ahí está dando ya sus frutos claro Campito y hay un detalle el ambiente y sabe Campo sí y sabe qué a mí me agrada a mí me agrada ver a Paz otra vez a Luis Paz me agrada ese Paz fue definitivo en los dos títulos de América es un tremendo jugador también estuvo pasando por la calle de la amargura con el tema de algunas lesiones etcétera y me encanta volverlo a ver porque es un señor jugador ahora es cierto que el campeonato está empezando juega bien el fútbol sí tiene buena condición técnica sí te decía que tiene una gran ventaja juega bien el fútbol tiene buena condición técnica y es bonito ay niña la opinión del señor Marino Villán sabe que para que vendas camisetas pero con pero con los con los nombres que estamos dando con los nombres que estamos dando a mí me da la impresión de que Guimarães tenía razón con el Odeteo y con lo de Rodallega con lo de Rodallega no con lo de Teo con lo de Rodallega con los nombres que estamos dando creo que él ya tenía un equipo en la cabeza él ya tenía su banda armada campo si traigo a Rodallega claro si traigo a Rodallega me puedo enredar yo mismo pues tengo a Suárez y a Dian Ramos y además tengo un juvenil Mosquera que es Mosquera Daniel Mosquera a mí me parece los goles que hace Daniel Mosquera son golazos si ya tengo tres para que me voy a enredar solo aceptando otro vea que estamos preguntando bueno y donde van a ubicar a Dian Ramos donde se va a ubicar Portilla por ejemplo es que hay que sacrificar el que trajeron variantes claro o sea como por qué antes es una buena apuesta y en el frente de ataque tenés Daniel Mosquera joven digámoslo así Suárez también en una edad madura y ya tenía un hombre de mucha experiencia como Ramos tener el mix para eso obviamente que uno uno decía Rodallega quien no quisiera tenerlo pero lo que dice Campo es cierto ya el técnico tenía su equipo en la cabeza y quizá no estaba dentro no estuvo en los planes Rodallega porque Vanessa dice variantes pero no se van ¿cómo hacer las variantes para que estén los jugadores que hemos nombrado que pueden estar? Pues Campo hay que esperar hay que esperar físicamente cómo están también en cuanto a su recuperación y también a medida que vaya pasando el torneo de las exigencias de los lesionados porque pueden llegar recuperados estar una o dos fechas pero si vuelve otra vez a recaer por ejemplo a Dian Ramos que esperemos que no pero eso digamos que va a medida que vaya evolucionando el campeonato porque nos estamos emocionando también un montón apenas llevamos dos fechas y hay que esperar todavía queda muchísimo muchísimo por cortar tenemos todavía 18 fetas faltantes después si los equipos se clasifican a la instancia final así que no ya las variantes se darán de acuerdo ahí el propio Guimarães sí que nos ha dejado claro que es un técnico que de acuerdo también o a los rivales o a lo que vaya pasando de su equipo va teniendo variantes a él no le impide hacer esos recambios y esa rotación entonces me parece que va más desde la inteligencia del técnico y desde la necesidad del equipo apenas van dos fechas esperemos un poquito de acuerdo Vane va a influir la calidad la categoría el nivel del rival la condición de local o visitante habrá partido donde seguramente no va a utilizar los tres defensores sino que va a utilizar su línea de cuatro habrá partidos que va a utilizar en la mitad de cancha línea de tres bien lo decía ahora precisamente el goleador para darle un punto de apoyo a esa mitad de cancha en el sentido de ser mucho más fuerte de ser mucho más sólido de ser un acompañamiento defensivo y va a tener que utilizar tres hombres en esa parte y habrá partidos que jugará con dos en punta o con uno bueno tiene cómo mover el equipo de acuerdo con la condición del rival y la necesidad del equipo también sí y para eso es clave en el ambiente del grupo algo de lo que habló Guimarães hoy en una entrevista que le concedió creo que a John Hernández y que pasó en Wisman Noticias si mal no estoy y era que cuando llegaron los refuerzos que son jugadores grandes o son pelados los refuerzos que llegaron a la América los grandes que estaban fueron los primeros en recibirlo y armar el grupo y si América logra armar grupo y convivencia todos van a estar emocionados por entrar a jugar por la facilidad que hay en el juego ofensivo por eso le decía depende mucho del ambiente claro campo y la competencia sana él llevó la respuesta y esa competencia es necesaria porque sabe que es clave hay equipos donde se siente de arranque que el ambiente no es bueno claro campo hay otros donde se siente que la cosa va a fluir o por lo menos de arranque fluye sí Hugo lo voy a decir de la mejor manera para que no se ofendan hay jugadores que distraen los equipos las nóminas el trabajo interno la concentración desafortunadamente por eso no llegan a los equipos y hay jugadores que aguantan ser titulares y hay jugadores que no aguantan ser suplentes total yo creo que hay importantísimo y es bonito cuando hay nóminas amplias importantísimo si Vane si que se genere esa competencia eso era lo que lo que quería mencionar cuando en tu posición hay otros compañeros que además son talentosos están esperando se genera esa competencia sana y lo que hace es que siempre tengamos un equipo alerta jugadores comprometidos porque saben que ante cualquier situación o ante cualquier dificultad que se tenga en cuanto al trabajo y al rendimiento individual va a llegar el otro compañero y quizás te quite la titularidad entonces para mí siempre un equipo en donde se pueda tener equipo reventado no gana títulos puede echarle mano ajá exactamente exactamente o sea hay que tener un equipo fresco dinámico y competitivo competitivo no solamente con el rival sino también la competencia interna bueno bueno ¿cómo te sentiste en tu debut hoy con nosotros en conexión? muy bien muy bien no pues con el poema con la poesía de mi querido marino perdón era de Pablo de Pablo Millán de Pablo Millán de Pablo Millán maravillosa tremendos compañeros tremendos compañeros y ahorita estaban hablando que porque de pronto Guimarães no llevó a Roda Llega porque de pronto ya el equipo le quedaba muy maduro por eso me trajeron aquí a mi conexión como para bajarle un poquito al promedio de edad no crean yo ya estoy también entrando en edad para mejorar el decorado mamita mucho feo aquí pero aquí ya 19 años ya llevo en esta si no parezca les tengo que dar el teléfono del dermatólogo por aquello del voto para que de una vez me gusta ser feo por estar con nosotros muchísimas gracias por estar con nosotros te esperamos acá todos los días pero todos los días ya estoy ahí listica listica ya hice mi pretemporada me costó un poquito pero no vamos con toda por este año un abrazo y no sé los clásicos de la provincia no sé ahora cómo se llamarán pero igual aquí me quedaré ojalá nos vamos a servir para próximas direcciones demasiado joven bueno gracias pausa y volvemos bueno el señor Carlos Baca dio una declaración hoy acerca de los procesos la escuchamos yo creo que el equipo va por buen camino esto es de proceso ahora lo más fácil es tomar decisiones y todo el mundo con Reyes el profe está capacitado para sacar este barco adelante hay que tener paciencia aunque sabemos de que acá en Barranquilla no es fácil no es fácil porque la gente ya pierde dos tres partidos y lo más fácil es sacar y cambiar hemos tenido yo desde que llegué ya tres entrenadores y llevo apenas siete meses no es así considera que la falta de procesos en Junior ha entorpecido su camino en las diversas competiciones señor Ugullera no 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 porque con Comesaña se hizo un proceso que dio dos ligas que dio una copa que dio una superliga que dio una final de de copa sudamericana finalmente el proceso terminó porque la mayoría de los jugadores ya estaban en un tope de una edad importante y y se intentó hacer cuando inclusive Comesaña estaba allí y después lo reemplaza Amaranto que se comenzaron a traer jugadores lamentablemente ese con Amaranto ese con Juan Cruz Real ese con la parte que le tocó a Comesaña otra vez lamentablemente se perdió y ahora se está tratando de hacer otro otro proceso con gente joven algunas experimentadas tomando en cuenta temas de divisiones menores por eso se trajo a todo el cuerpo técnico que tenía Reyes en la selección Colombia sub 20 y la que trabajó con él en la sub 17 algo así y entonces es otra cosa que se perdió el tiempo indudablemente lo que pasa es que a mí me parece que la declaración de Vaca es a destiempo porque hoy se está haciendo todo lo que lamentablemente no dio resultados en el último tiempo entre otras cosas que no se olvide que él el año pasado también vino y estuvo ahí también a veces uno declara cosas y se sale no yo creo que ahí están metidos todos ahí están metidos todos los jóvenes y los veteranos pero también entiendo que fue como a destiempo porque el Junior hoy está haciendo pues otra cosa diferente yo al comienzo les preguntaba sobre el programa que nosotros tenemos en UIN se llama Campañas yo creo que para nuestro medio nosotros deberíamos deberíamos casi que abolir la palabra procesos deberíamos empezar a hablar sobre campañas porque eso es realmente lo que aquí se estila y es a lo que realmente se apuesta a una campaña entonces la campaña da frutos se mantiene o de proyecto proyecto campaña pero yo creo que el tema proceso es una cosa que tiene una connotación muy especial muy diferente un proceso es a muy largo tiempo proceso es casi cuando uno arranca venga vamos a formar este equipo sub 13 lo vamos a ir llevando vamos a hacer el proceso con los pelados lo vamos a esperar lo vamos a madurar lo llevamos al equipo profesional y ya después de 10 12 años tenemos ese gran proceso formamos 7 8 jugadores ganamos 1 o 2 títulos y listo y cumplimos con el objetivo de nuestro proceso es que para mi el proceso está en cabeza de los directivos lo que usted acaba de decir lo que usted acaba de decir es la visión del directivo voy con esto el proyecto es el del entrenador exacto pero un proceso no puede depender de un entrenador no, no, no para nada depende de la idea del directivo y pueden pasar los entrenadores y el mantener y el equipo por eso a mi me llama mucho la atención porque es que aquí un equipo trae un técnico al que le gusta jugar una cosa que tiene una concepción del fútbol de una manera diferente al que después a los 3 meses contratan para reemplazarlo y entonces ¿cuál es ese proceso? ahí no hay ningún proceso están simplemente trayendo un técnico para que haga una campaña si le va bien la campaña pues lo ratificamos para la siguiente pero aquí procesos en el fútbol colombiano me da mucha pena no existen Hugo y vengo con Sergio cuando pasan estas cosas yo me pregunto ¿por qué sacan a los técnicos? porque no dan resultados pero no solamente es un tema del técnico porque el técnico no corre ni mete los goles ni saca los pénales no es un tema de jugadores también esto es un tema compartido el hecho que yo diga desde que estoy aquí han pasado tres técnicos me da la posibilidad para mí ¿verdad? como jugador preguntarme por qué si he rendido si no he rendido qué me falta en qué vamos ¿verdad? porque es que cada vez que se da una declaración y es recurrente en el fútbol y en la vida también la persona que da la declaración tiende a salirse del problema ¿no? y todos están metidos en el problema ¿por qué busca un nuevo técnico? porque sacaron al anterior por malos resultados ¿quiénes son los que corren los jugadores? ¿por qué sacan al que trajeron otra vez? porque los los jugadores no dieron resultados ni su trabajo tampoco que no se nos olvide eso Sergio sí sí así es y cuando cuando llega un técnico sabe que que lamentablemente es así el proyecto puede ser corto o largo corto o largo dependiendo de los resultados exactamente y con los jugadores que muchas veces elige el mismo técnico que no no dan los resultados esperados y otras veces con jugadores que quizás venían de 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 otro momento con otro entrenador a mí me a mí me parece que cada vez que un club va a buscar un técnico que habla me gustó el proyecto deportivo que nos presentó queremos hacer un proceso de divisiones menores todo esto pero no nos digamos mentira esto esto se logra si mínimamente tenés unos resultados que avalen todo eso si no a la quinta o sexta fecha lo sacás el proyecto deportivo no debería ser presentado por un técnico debería ser institucional debería ser del equipo en sí proceso y proyecto de la mano de lo que el equipo es que traes un técnico pierde seis partidos y el proyecto deportivo quedó en el aire quedó tirado en el bote de la basura no señor me parece que es que el proyecto deportivo tiene que ser instaurado directamente por el equipo de acuerdo a su filosofía a su visión a lo que realmente quiere hacer si marino a ver si es válido el símil estas viejas zancocheras de acá del valle del cauca cuando están allí en el fogón o la olla esa no permiten que nadie se arrime y si vas a meterle la mano al zancocho te dan en la cabeza con el cucharón ese lárgate de aquí que me dañas el zancocho tantas manos entonces yo creo que esos proyectos o procesos no que amaranto perea que reyes que se va y que vuelve que comezaña que va eso no muchas manos viejo muchas manos esa vinagre en zancocho Hugo tenía razón en algo por lo menos en el caso de junior junior aguantó durante un largo tiempo un número un bloque de jugadores importantes lo fue reforzando poco a poco pero Hugo creo que hasta hoy en los últimos años no habían salido tantos jugadores de junior si si así es yo creo que esas campañas para seguir la campaña de Ricardo fue brillante fue muy buena se ganó todo lo que se podía ganar inclusive ese equipo estuvo a punto de ganar el tricampeonato de la mano de comezaña yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Fuachar en la entrevista que le dio a Rafita Castillo del heraldo cuando le preguntó por Harlan Barrera le dice que no que Harlan Barrera no tiene las puertas cerradas en el club oiga pero la gente lo rechaza pero si la gente lo rechaza yo no lo puedo contratar y recordó el penal que dice Fuachar que todos le dijeron a comezaña que Harlan Barrera no pateara el penal que ya Harlan Barrera había anunciado que se iba del club y recuerda también Fuachar que también comezaña ya estaba fuera del club porque ya le había renunciado antes de esa final porque se iba a Colón de Santa Fe y recordó eso que lamentablemente por no pararle bola al grupo de jugadores que le decían que no pateara a Harlan bueno posiblemente se hubiera podido ganar esa copa sudamericana pausa señores y volvemos claramente los mexicanos son especiales en la presentación pero bueno me pareció genial es distinta ahora creo que Chicho Arango lo beneficia el cambio de liga claro pero creo que sí creo que lo beneficia el cambio de liga una liga bien competitiva la MLS ha ganado muchísimo él era figura en la MLS con el equipo de Los Ángeles Los Ángeles FC donde fue goleador y fue campeón creo que es la liga que más exporta jugadores a Europa en este continente ojo la verdad la verdad ha madurado mucho la liga ha madurado mucho la liga pero yo sí siento que tiene mucho más nivel de competencia y llega un grande tú sos del Pachuca que es un club grande y la liga mexicana comparada con la MLS y es mucho más fuerte quizás algo más cercano a lo que uno siente y no y en la presión en la tensión ese ha sido un territorio donde los colombianos han brillado Hugo Marino un abrazo muchas gracias por estar con nosotros hoy igualmente muchachos y mi goleador tuvo que haber estado cinco años en Pachuca por lo menos pero mire está bueno para los equipos y para la gente que empieza a manejar el mercadeo mirar cómo es que se presentan a las figuras aquí nosotros hemos mejorado mucho pero hay gente que va mucho más adelante yo creo que acá hay mejores cantantes sí eso sí gracias Ricardo gracias Sergio gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en Conexión chao chau chau chau